El Ministerio de Obras Públicas también informó que ya quedó restablecido el tránsito por la carretera Constanza-Cazavito luego de que fuera rehabilitado el tramo carretero. Este había sido cerrado en casi todo el ancho de la vida debido precisamente a los deslizamientos y derrumbes de tierra causados por el temblor ocurrido la mañana de este domingo. Agentes de la Comisión Militar y Policial de Asistencia Vial y Patrullas de Carreteras se mantienen en la zona para prevenir accidentes de tránsito.